Day Vásquez denunció ser víctima de persecución en redes sociales. Acoso tras acoso. La exesposa de Nicolás Petro compartió el perfil de una usuaria en X que afirmaba estar al tanto de la ubicación de la balonquillera, con lo cual instó a las autoridades a intervenir. Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos y testigo principal en la investigación contra el hijo del presidente Gustavo Petro por el presunto recibimiento de fondos ilegales durante la campaña presidencial de 2022, denunció el sábado 15 de junio que está siendo perseguida a través de una cuenta en la red social X. La también abogada afirmó que esta cuenta la tiene bajo vigilancia, por lo que solicitó ayuda a la Policía Nacional y a la Pescaría General de la Nación. Desde que decidió revelar que su espareja había recibido sumas de dinero, lo que llevó a la pescaría a abrir una investigación sobre lavado de activos y enriquecimiento al hijo hermano otario, la mujer fue objeto frecuente de comentarios negativos, acosos y amenazas en sus redes sociales. En su denuncia, Vásquez afirma que en la cuenta, bajo el nombre de arroba carmenza1485131, la sigue y conoce su ubicación por frecuencia. La barra arquillera hizo esta publicación después de que la mencionada cuenta respondiera a una de sus publicaciones del viernes 14 de junio, en la que reveló su localización y con quién supuestamente se encontraba. Vásquez escribió en su red social, ¿Por qué les mienten y te vendes como víctima inocente?, a lo que recibió la respuesta de dicha apuesta de la siguiente forma, arroba andreapetro91 y arroba la ley. Vásquez se en Cartagena juntas, mintiéndoles a todo el país. En otras respuestas, otra cuenta X, que parece estar administrada por la misma persona, insistió en que Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, se encontraba en compañía de Vásquez en Cartagena y volvió a escribir. Si están juntas en Cartagena y no suben fotos juntas es porque algo trama. En otras publicaciones del perfil se pueden observar mensajes que van en contra de Dai Vásquez, sin embargo, vale aclarar que la cuenta se creó en mayo de 2024, hace menos de un mes, sigue a 66 personas y solo tiene un seguidor, que no está verificado. Desde arroba carmenza1485131 hacen una defensa del gobierno del presidente Gustavo Petro, de su hijo Nicolás Petro Burgos y atacan a los opositores de la administración gubernamental, figuras públicas y medios de comunicación que no están en línea con el mandatario. Ante las amenazas recibidas, Dai decidió etiquetar a las autoridades para solicitar una investigación de la situación. En su mensaje, acuntó captura de pantalla al mensaje recibido a través de esta red social. Expresó su preocupación porque, según sus propias palabras, los mensajes intimidatorios incluían información sobre la ubicación de su residencia. Y mencionó que continuaba recibiendo estos mensajes de acoso de manera constante. Acoso tras acoso. ¿Por qué desde esta cuenta siempre saben mi ubicación? Saben hasta si estoy en mi casa. Se lee en el post de la Barranquillera. Otras amenazas contra Dai Vázquez. Después de que se revelaron detalles sobre el caso que implica al hijo del presidente Petro, lo que incluso llevó a cuestionar al mismo mandatario, Vázquez fue objeto de señalamientos constantes en redes sociales y ha recibido amenazas por esa vía. En septiembre de 2023, mencionó que había sido objeto de todo tipo de amenazas, situación que habría ocurrido de manera frecuente. Así son. Recibo a diario todo tipo de amenazas. Suscríbete. En esta situación, Dai mostró varias capturas de pantalla que revelaban los comentarios de una mujer contra la expareja de Nicolás Petro. La mujer acusaba a la Barranquillera de perjudicar el proceso del país y también mencionó que la familia Petro había tomado medidas adicionales en su contra, haciendo alusión a acciones intimidatorias. Usted se cagó el proceso de todo un país. ¿Contenta? El peor error de los Petro fue no haber actuado con usted como lo haría un univista. Mal, va. Se lee en las publicaciones en su contra.